Y no estás más a mi lado corazón Y no estás más a mi lado Quiso comprender todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida Ay, bailándola después Ay, qué vida en la oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba En que lo que me brindaba El amor, la pasión En tus besos yo encontraba Es la historia de un amor como a ella Fui igual Que me hizo comprender todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida A bailándola después Ay, qué vida en la oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión